Hoy sábado 2 de septiembre, el Señor a través del Evangelio de San Mateo nos habla precisamente de la parábola de los talentos. Algunos recibieron 5, otros recibieron 3 y otros recibieron un solo talento. Podemos hablar de millones, 5 millones, 2 millones y 1 millón. ¿Y qué hicieron con ese don y esa gracia que recibieron de los talentos y millones recibidos? El primero le regresó lo mismo que había recibido, de 5 le regresó 5. La felicidad de su Señor fue inmensa y no solamente le dio otros 5, sino que lo calificó como fiel y le dio a gobernar otros tantos de sus reinos. Al siguiente, que le dio 2, le dio otros 2 porque de esa manera premió a su Señor que le había encomendado esos 2 millones o esos 2 talentos y el Señor lo calificó como fiel y también le dio a gobernar otros tantos de sus reinos. Sin embargo, el último recibió ese talento o ese millón, lo puso en un hoyo, lo guardó y esperó que regresara a su Señor y le entregó solamente aquello que le había dado. El Señor lo recibió con dureza, le castigó, le quitó ese talento y lo reprendió fuertemente al hacerle ver que era un amo, un Señor exigente y que pretendía que siquiera ese don que había recibido en aquel millón, aquel talento, lo hubiese siquiera metido al banco. Podemos buscarnos a nosotros mismos en esta parábola de los talentos, cuánto hemos recibido hermanos, quizá en este tiempo dones y gracias extraordinarios, inigualables como en ningún tiempo, mensajes y apariciones y profetas de la Virgen en 100 años o más. Dones de profecía, dones de lenguas, de sanación, de curación, predicadores, obras magníficas, santos extraordinarios, papas maravillosos y nosotros en lo personal, todo ese conocimiento, toda esa facilidad para llevar el Evangelio incluso a través de los medios digitales. Y te pregunto, ¿qué has hecho con los dones, talentos y millones de gracias que el Señor te ha dado? ¿Dónde está la retribución que debes darle en respuesta a Dios para darle la gloria que se merece? ¿Te dio cinco y tienes cinco a cambio ya en este momento? ¿Te dio dos y tienes esos dos a cambio? ¿O te dio uno y simplemente lo enterraste y no hiciste nada porque te dio flojera, te dio miedo, no quisiste arriesgar nada y te quedaste en tu casa porque no tenías trabajo, ni dinero, ni forma de salir adelante y mucho menos de darle fruto con eso que te dio el Señor? Creo que el examen de conciencia está duro y tienes que enfrentarte a él porque de lo contrario vas a poner tu talento en un hoyo y lo que recibas será que te quiten ese talento, ese don que te han dado y se lo den a otro, a aquel que dio más fruto. Así que te invito en este nuevo mes que inicia a que busques tus talentos y los pongas al servicio primero de Dios, luego de los demás y luego de tu propia persona porque de esa forma lograrás primero estar en plano de santidad, segundo empezar a dar fruto de tus talentos poniéndolos a trabajar al servicio de los demás y tercero crecerás espiritualmente y darás aún mayor fruto y cuando llegue nuestro Señor a buscarte le dirás Señor de todo lo que me diste te tengo otro tanto, estoy seguro que el Señor te recibirá y Dios te dará la entrada a la vida eterna y te confiará muchas más cosas y muchos más dones, así que ponte a trabajar antes de que sea demasiado tarde. Gracias.